Y acá en la comunidad nosotros siempre trabajamos unidos. Tiene chanchería, tiene tambo y también piscicultura, apicultura. Ahora nosotros plantamos en la soja, ahora nosotros estamos trabajando con cooperativas. De mi sueño es nosotros queremos organizar bien nuestra comunidad y para que no pierda nuestra cultura. También nosotros trabajamos en el mundo y nos ayudamos a cambiar de forma humana, y nos ayudamos a cambiar de forma humana. La gente nos ayudó a cambiar de forma humana, y nos ayudamos a cambiar de forma humana. Gracias por ver el video